Te voy a hablar de mi experiencia ahorita que yo me fui a Saltillo con dos de mis equipos del club. Aquí en el sureste nos juegan zona, muy difícil te juegan presión, algunos equipos te juegan presión o te juegan personal, entonces es jugar con zona. Tú sales del centro para allá y es presión personal, presión personal, entonces tú puedes entrenar, que es algo que nos pasa a nosotros, que nosotros podemos estar entrenando, es cómo salir de la presión, cómo salir de la presión, pero si no, no puedes practicar en vivo porque tú, entre el entrenamiento y entre ustedes, pues ya te conoces la jugada, entonces la adivinan. Entonces yo creo que necesitamos fomentar ese cambio de mentalidad desde los chiquititos, empezar a jugar, o sea, la presión. Hay equipos ahorita que, bueno, a mí me toca el mini y el micro que tengo, que bajan a sus equipos a zona, en categorías micro, que ni el niño, ni tú le preguntas qué es zona, o sea, no, entonces es así, ni saben, es más, le pones una, no sé, una figura, o sea, no, es de las actividades chiquititas, es personal y seguir con eso, yo siempre he dicho que la zona es como que para flojos, o cuando un partido está apretado y ya está cansado a tus jugadores, bueno, si bajas a zona, ¿no? Pero el chiste es el jugar el uno contra uno en un deporte de contanto. Entonces yo creo que lo que le hace falta aquí a Yucatán es ese cambio de mentalidad, de jugar como nos juegan ellos, presión, personal, físico, eso es lo que yo creo que nos hace falta. En ese sentido también, bien, buena observación porque lo hemos visto en los últimos eventos nacionales donde los equipos de Yucatán han tenido, pues, no tan resultados tan favorables. Ricardo, en ese sentido también hablar de que tú has jugado a nivel nacional, a nivel universitario, llegas a Yucatán, y ¿cuál es la diferencia que has observado entre el básquetbol que tú desarrollabas a nivel, pues, no sé, centro del país norte, con el que te fuiste encontrando aquí en Yucatán? Bueno, pues, sí, como bien dice Marisol, yo creo que aquí sí es muy diferente cómo se juega el básquetbol en Yucatán, ha evolucionado, hemos mejorado realmente, pero sí todas las demás universidades, sobre todo la experiencia y el fogueo que tienen, es mucho mayor. Por ejemplo, le estaba comentando hace ratito del TEC de Monterrey, y por ejemplo, el TEC de Monterrey, pues, los juegos que tienen de práctica ellos, pues, es cruzar y juegan contra las universidades de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, pues, sí, el fogueo sí es muchísimo mayor, las plataformas para que los jóvenes jueguen en otros estados es mayor. ¿Se siente muy brusco el cambio? Sí es muchísimo más físico. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el básquetbol es mucho más físico que acá. Entonces, sí es diferente. La altura también tiene mucho que ver. Los equipos yucatecos no están tan acostumbrados a jugar con gente alta. Entonces, es más difícil que llegue la bola abajo, por ejemplo. ¿Cuándo? Pues, es un tema de que la altura en el básquetbol sí es importante. Entonces, yo creo que el fogueo, hemos avanzado mucho. También platicamos de la liga de SIVA. La liga ha evolucionado muchísimo, ya ha crecido muchísimo, y se ha visto con los jóvenes. Entonces, han llegado refuerzos, inclusive a nivel internacional, que son muy buenos jugadores, y eso va jalando también a que las escuelas o los juveniles jueguen con otro tipo de nivel o otro tipo de juego. Entonces, eso yo creo que ha ayudado bastante. Yo quise hacerle una pregunta, Marisol, que, bueno, toda tu vida has estado acá, Marisol. ¿Se vive un boom del básquetbol en Yucatán hoy por hoy, a diferencia de años anteriores? Bueno, caímos en un hueco generacional, ¿no? De que dejamos de clasificar o limpiadas. Bueno, ahorita son juegos con ADE, ¿no? Y como que ahorita vienen camadas chicas muy buenas, en que yo creo que si se agarran, se puede volver a... Si se agarran bien y se trabajan bien con ellas, se puede volver a retomar en donde estábamos nosotros, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay camadas buenas, los 2004 varonil, los 2004, 2005 femenil. Yo creo que son camadas muy fuertes que no se les aprovecharon. Por X o Y, en situaciones de entrenadores, de las propias jugadoras, o sea, pero esa era una camada muy buena. Y, por ejemplo, ahorita hay una, la 2005-2006, varonil, y hasta femenil se puede hacer un buen equipo, ¿no? Pero aquí es quitarte la bendita de que es que tal entrenador, no porque tal cosa. Bueno, es un buen entrenador darle a la selección, ¿no? Pero lo que necesitamos es volver a salir de aquí. Antes éramos nosotros, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Campeche. Ahora es Campeche, o sea, ya nos voltearon y nosotros quedamos abajo. Pero eso habla de un mal trabajo que nosotros, entrenadores, hacemos mal. O sea, ¿qué niño va a una selección? El niño que va a la selección es un niño que ya sabe, no va a un niño a selección a aprender un fundamento. Entonces, el error es de nosotros, entrenadores de clubes, que preferimos, ah, este juega lo quiero para mí. No, trabájalo, trabaja, crea jugadores. Entonces, sí hay, o sea, ahorita hay varios entrenadores que, bueno, que yo sé que están formando jugadores y ahí va a haber el cambio, ¿no? Entonces, yo creo que hay que quitarnos esa parte de crear, hay que crear jugadores, no robar jugadores, crear jugadores. Eso es lo que tenemos que hacer. Se ha viralizado ese tema, ¿no? O sea, crea y no piratees, ¿no? Está hablando de la actualidad, ¿no? En las redes sociales. Se aplica para todos los deportes. Y en todos lados, ¿eh? Y no está mal que tú quieras, o sea, que el niño se quiera cambiar de equipo. Yo siempre he dicho, el niño que no esté a gusto, que se vaya, ¿por qué? Porque no va a desarrollarse bien. El niño que desarrolle bien porque está feliz, contento, a gusto en un equipo. O sea, no lo cambies porque, ah, es que ese equipo es el que gana, lo voy a cambiar ahí. No, o sea, el niño donde esté feliz. Hay comentarios, Alí. Hay comentarios.